Muy buena gente, muy buenos pajaritos, muy buenas pajaritas sean bienvenidos al canal del pájaro en este caso yo soy amigo Vir y el día de hoy vamos a presentar el segundo capítulo de Darksider me decía algo de que viéramos aquí Bocar local, mundial ah carajo son un chingo de lugares mundial dice estás que te cagas, todo el mundo que trae aquí atacar, desenfocar, por Macao estos son para aprender vale o sea que vamos para arriba vamos algo que me me daba la atención era no, no había no, había vale, bueno, no importa ah, mira, aquí está el salto famoso salto doble vámonos interesante y aquí empiezan los problemas los muertines van a revivir loco ah, te lo dije aquí tenemos aquí tenemos al comité de bienvenida oh, sí me voy a presentar a romperles la cara ah, capé ¡Toma! ¡Toma! También es interesante todo lo que... Todo da almas interesantes. Pero lo que no me gustó es que... Ya no tengo el ataque. Tengo ese. Pero ya no tengo el otro. Ven acá, conchudo gordo panzón. Primo de Porky. Aguanta. Estas son almas y sirven. Chicos, hay que recoger todas las almas que se puedan. Que es un RPG como me lo imagino. Vamos a tener muchos problemas si... Si no ganamos experiencia lo suficiente. Creo que eso no le va a gustar a nadie. Aviso de acción. El guanteret debería abrir cuando es posible realizar una acción única. Pulsado para el celda. ¡Mierda! ¡Mierda! No hay nada abajo. Vale, vámonos. Sí. Ese gordito explota. Quítate. Concha su madre Ah, gordo de mierda Ay, cabrón Venga, se apoca la vida Vale Ok, solamente tenemos uno de vida Interesante Sí, 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 arrastrado, gordo, lo típico En el primer capítulo chicos lo que vimos fue que nos contaron un poquito de cómo llegó guerra al mundo Pero no nos han contado la razón realmente de por qué De por qué realmente guerra está aquí No sé, todavía no sabemos qué pedo con guerra Realmente no nos han contado la gran cosa de él Más que... Qué carajo Ok, ¿quién viene? Ah, pensé que alguien venía Vale, ahora sí Ahí viene nuestro amiguito gordito Gordo, ven para acá Ah, interesante Oh, ahora tú Cabrón Cabrón ¿A dónde, gordito? ¡Chusa! ¡Uy, tu febu! Te había llevado yo el ritmo. No pierdas el ritmo, compadre. Te reviento la cabeza. ¡Uy, eso debe de oler! ¡Fuera! Interesante, no sabía que se podía usar. Era con este otro botón. Vale, para la próxima, pues ya lo sabemos. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Que se cierra todo. No sé si sea buena idea usarlo ahora, pero bueno, creo que sí. Lo peor es no usarlo. La encrucijada dice. Vamos a ver qué rollo aquí. ¡Jesucrito! Cuánto he estado ausente en años terrestres, como un siglo. Tiempo suficiente como para que se hayan extinguido esos apestosos. Entonces, el tercer reino ya no existe. Cien años, ¿te imaginas, Lord? Ha estado un siglo desapareciendo. Me imaginé que iba a fallar alguien. No, mentira. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las presentaciones. Que asco, almas. Había... Algunas jóvenes. Espectacular. ¿Buscas el poder que está detrás del llamado destructor? Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito. Y saciaré tu curiosidad. Ok. Vamos a ser el perro de King. ¿Puedo darle las almas a mi compa? Estas puertas ancestrales tienen conciencia. Pero con esto puede que llegues a un acuerdo. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el príncipe oscuro. Se podría decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del destructor. Búscame cuando hayas recogido más almas. Valdrá la pena. La llamada de mis ancestros. Nuestros al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras el destructor esté vivo. El destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Pasa amigo. Debes traer la victoria. Debes traer la libertad. Vale. Eso fue más fácil de lo que pensé. si eso era la puerta ya me tarda a ver que hay detrás ábrete sésamo vale, por aquí no gordito beso en la primera cita, no por favor sacate cabrón me quitamos los armas para aumentar la vida chicos, para aumentar más nuestra vida logramos aumentar suficiente nuestra vida o no vamos a tener ningún problema vale, me caigo agua guardo, guardo de mierda y el serpente jodio, cuando hace eso no es no, no Lo mejor es limpiar toda la sala. Para que luego revisemos tranquilamente. Porca viviente. Se va a dar referencia a la ballena. Porca! No pará. Interesante. Este es arriba, pero... ¿Cómo se llega ya? ¡Eha! ¿Tú? Suéltame Ya no te vas a jugar conmigo Madrón Hay bastantes cosas que no sabemos qué pedo Vale, sigamos Ahí hay un mono Supongo que este es el enemigo ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas que hasta tú deberías temer, jinete Una vez fuiste fuerte Pero ahora eres débil y estás solo El destructor está al canto de tu llegada En este momento está dirigiendo sus ejércitos contra ti Pues no perderé el tiempo Venga ya Que no te tengo miedo, chavalote Destruíelo Destruídelo Destruídelo no lo creo ven por mí si quieres ven por ella si quieres ah, ok, quieres jugar con magia, eh, cabrón, ven acá, toma opa, sin mano te dejé ¿qué tratas? aquí solo una orca algo se va a levantar y pretendo que te levante en su combo vale guerra has venido con el papel de Veracruz mierda deberían haberos mandado a los cuatro no tengo ningún interés en matarte Samael el destructor no está a tu alcance ni al mío ¿la prisión te ha vuelto un cobarde? puede que haya una forma pero tendrás que adentrarte en el capital del destructor por desgracia cuatro de sus elegidos guardan la torre tráeme sus corazones y no hagas ninguna pregunta tengo mis razones para ayudarte las tengo ¿dónde puedo encontrar a esos guardianes? primero, busca la catedral del cremosco donde mora Diamat la reina murciélago sus dominios son un auténtico infierno nunca llegarás a ellos por tierra sube a las alturas con esto y tráeme su corazón palpitante vale pues ya está aquí terminamos aquí dejamos el capítulo chicos y nos enfrentamos a un nuevo boss liberamos a Samael y a ver que nos toca así que chicos espero les haya gustado ahí dice vuelan las alas de sombra ok, perfecto bueno chicos espero les haya gustado el capítulo soy Vir me despido nos vemos hasta la próxima no, sin antes decirles gracias por haber venido a visitar gracias por suscribirse gracias por su apoyo y de corazón salgan a su princesa y esperen mucho nos vemos hasta la próxima yo soy el pájaro negro suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra vamos a salvar este juego